Prisión preventiva fue la medida cautelar impuesta a Freddy Reynoso, así lo manifestó el fiscal Engels Polanco ante los medios. El Ministerio Público presentó la medida de coerción contra de Freddy Reynoso, que fue la persona que al momento de ejecutarle una orden de arresto se lanzó fracturándose la pierna. El Ministerio Público logró que se le impusiera la prisión preventiva al imputado Freddy Reynoso, tres meses a ser cumplido en el Centro Correccional de Vista del Valle. En torno a este hecho recordamos que el imputado fue sometido por violencia de género, se trasladó arrastrado por los pasillos del Palacio de Justicia debido a las fracturas que presenta en ambas piernas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.